Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, estamos en mi cuenta pequeñita y vamos a hacer un reto y es el siguiente Tengo que ganar dos partidas de duelo, uno contra uno, en este modo de juego, o sea, en ese modo de juego En esta cuenta, para poder comprarme una oferta de la tienda, que es muy buena para mí, que la quiero Que sería 250 gemas para comprar mil tickets, ¿vale? Es decir, es que quiero, en esta cuenta pequeña también, estaría guay comprarse el pase, aunque igual no me lo compro Pero, sobre todo, abrir cofres, fijaos, tenemos uno de 150, otro de 150, tenemos uno de 500, hostia, tío, uno de 500, ¿en serio? Y tenemos también, hostia, armas y todo, y tenemos uno de 400 aquí O sea, me gustaría abrir cofres hoy, aunque sean dos o tres, ¿vale? Pero tenemos que ganar dos partidas, si no, ni de coña chicos Es decir, no, de eso nada, así que vamos a darle ahí, Dios mío Dios, ¿para qué hago estas cosas? O sea, si no voy a poder hacerlo A ver, ¿dónde están? En primer lugar, ¿dónde están uno contra uno? Aquí, que no me acordaba, os lo juro Hostia, ¿en este mapa o qué? Venga, va, sí, una parte en este mapa y otra parte en otro Vale, chicos Nos ha encontrado un oponente Que pinta Hostia, la acepto Ay, madre mía Chicos, empieza la partida A ver, a ver, a ver, a ver Ya sabéis, tengo que ganar Hostia, que era en este mapa, no me acordaba ya Venga, va en 3, 2, 1 Hostia, que no tengo puesto lo de los... Ni cao en su padre Vale, ya está Chicos, no tengo puesto lo del mando Es decir, estoy jugando con el táctil Ay, Dios mío, con el táctil soy más malo Es decir, no me refiero a mando Yo no juego con mando, chicos, evidentemente Me refiero que no tengo puesto Madre mía Lo de los botones Los gatillos Invisibles Lo de saltar y disparar cuando a mí me dé la gana No cuando los táctiles me lo digan, ¿entendéis? O sea, yo quiero poder jugar con táctiles, tío Pero bueno Pues tampoco nos vamos a morir ahora Chicos, desadme suerte, por Dios Desadme suerte, tío Desadme suerte, ay, Dios mío ¿Quién ganará? ¿Ganaré yo? ¿Ganará él? De momento voy ganando yo También es cierto Hostia, tío, otra vez el táctil También es cierto que tengo una de las mejores armas del mundo O sea, literalmente Chicos, esta arma es como... Como si alguien hubiera hecho algo ilegal en el juego, ¿me entendéis? En plan... Hacks O sea, literalmente Esta arma creo que es muy poderosa Demasiado Pero bueno Vamos a darle Ah, por cierto, chicos Haré cortes, ¿no? Porque no quiero que el vídeo sea tan largo, tío Solo quiero ganar la partida Ganar dos partiditas Y automáticamente irme a abrir los cofres Comprarme la oferta Oh, lo siento Te pillo de lejos Si te pillo de lejos te mato Porque automáticamente esta arma... Uf Es como bastante Jesús O sea, vamos a hacer como que... Hago el truquito ese de hacer así Pim... Uy, chaval Sí, sí Celebra, celebra Aquí casi te fundo Celebra Joder Porque tenía poquita vida ya Que si no te fundo, ¿eh? Hostia, ¿puedo poner la habilidad esta? ¿Para qué sirve, chicos? Hostia, se ha pirado la partida Pero ¿por qué se pierde la gente de la partida? Si creo que pierde igualmente, ¿no, chicos? O me lo he inventado La caja no te la quitan igualmente Y el dinero también O ¿cómo va eso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Os quieren hacer un truquito de reiniciar? No me gustan a mí los trucos de ser raros, ¿eh? No hagáis esas cosas, chicos Es decir, si os salís de la partida y no pasa nada, ¿vale? Pero si os salís y pasa algo malo para mí Pues no me mola, ¿vale? Primera victoria De momento me compro yo las cajitas Me compro la oferta Para eso estamos aquí en el vídeo, chicos Me compro la oferta Me han dado un ticket Y me han dado una caja Pues muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Vale Pues una cajita que se me abre Y que no me interesa para nada Pero bueno Ahí está Es un premio que me han dado extra Vale, siguiente partida, chicos Vámonos a la siguiente partida Este chaval ya no quiere nada más Pues nos vamos a la siguiente Que sería aquí mismo Hostia Soy un poco tonto He puesto a la piscina Aquí creo que voy a... ¿Quién es este? Dios Voy a morir ¡Hostia! Ni de coña Ni de coña No Ni de coña Bueno, va Lo acepto Ay, Dios mío El vídeo acaba de cambiar Acaba de cambiar el argumento del vídeo Acabo de enfrentarme a un chaval Que me ha dicho que si quiero Que si quiero, chicos Ay, Dios mío Que si quiero perder una caja entera de... De... Bastante tocha Ay, Dios mío Tengo muchísimo miedo Una caja de 190 Pero eso no es Jesús Chicos, de verdad O sea, ¿soy tonto? ¿O qué pasa, tío? Es decir, no soy yo más tonto del mundo ¿Dónde está el chaval? Voy a ganarla Quiero ganarla, eh, chicos O sea, literalmente la... La quiero ganar Vale O sea, estoy muy concentrado, ¿vale? O sea, el vídeo ha cambiado, chicos Completamente Va de que yo quiero esa caja Vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me digáis nada, ¿vale, chicos? Estoy muy, 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 muy Muy jodido Lo siento Vale Este chaval tiene que tener... Hay que tener mucho tiempo en cuenta con este chaval Que me puede reventar Vale De momento voy ganando, chicos Desadme suerte Por Dios Desadme suerte Vale Vale, vale, vale Vamos, 5-2 5-2 Ay, Dios mío Ay Ay, madre mía Joder, macho Acabo de cambiar el argumento del vídeo Completamente, ¿eh? Chicos, o sea Hay veces que esto puede ocurrir, ¿eh? O sea, yo tengo un argumento pensado en mi mente Pero luego lo cambio Porque si ocurre algo tan épico como esto Yo lo cambio Es la primera vez que gano un cofre tan tocho Tan grande Y lo he ganado, ¿no, chicos? Aunque el chico se salga de la partida Yo he ganado, ¿no? La partida Ay, Dios mío Chicos A veces hago argumentos en plan Para el juego Como el que tenía pensado Pero ocurren cosas como esta Y hacen que el vídeo cambie completamente Eso no quiere decir que mañana En el próximo vídeo Yo habrá cofres De esto De hecho lo voy a grabar para que lo tengáis el vídeo También tengo que grabar la review del arma Muchas cosas Pero me han dado mi cofre, chaval Un cofre del ganador A ver A ver Madre mía ¿Pero qué dices, tío? Y así de tranquilo se queda el chaval ¿Está loco? ¿O es rico? ¡Hostia! 100 tickets del arma que me gusta Vale, pues me la quedo Así la tengo más Más a mano Qué susto ¿Te imaginas que me dice la revancha Por otro cofre? Hostia, entonces le digo que sí, ¿eh? Madre mía A ver He ganado, chicos He ganado Pero quiero ver una cosa La tienda Estaría Ah, aquí a veces me ponen esa arma Bueno, pues cuando me la ponga me la compro Porque ya me valdrá menos dinero De todas formas, chicos He ganado Así que me puedo comprar Bueno Los tickets Bien Ahí estamos ¡Joder! Qué guapo, tío Increíble Me ha dejado loco, ¿eh? Me ha dejado bastante loquísimo Un cofre Me han dado así Porque sí O sea, he ganado un cofre Pero he perdido dinero, chicos Es que no sé eso cómo funciona Pero bueno Ya podría comprarme el pase si quisiera Y bueno Los cofrecitos de aquí Pero claro Quiero hacer, chicos ¿Esto qué es? Quiero yo Hacer un abriendo cofres de aquí Pero el argumento que acabamos de presenciar Ha sido épicamente mayor ¿Me entendéis? Ha sido mucho mayor De todas formas Me pillaría esto Bueno, ya veremos Me lo voy a pillar en la cuenta principal La mía Nivel 65 Ya lo tengo, de hecho Así que nada, chicos Dejad muchos likes Para que yo traiga la review del arma Del pase de batalla O sea, esta de aquí Que ya tengo muchas ganas de probarla Iba a subirla Pero he ido cambiando de argumentos Así que, pues, F Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Ha sido increíble La primera vez que gano un cofre así En vídeo, creo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Mañana, tranquilos Que abro cofres de aquí, ¿vale? Pero pasa que soy youtuber Y no soy tonto O sea, no voy a meter Dos argumentos increíbles En un mismo vídeo Eso no existe En el mundo de los youtubers Preguntadle a quién queráis A los streamers, youtubers Preguntarle cómo se hace El contenido de YouTube O sea, no puedes, por ejemplo Atentos No puedes subir en un vídeo Esta arma Abrir cofres de aquí Y al mismo tiempo Decir que el ultimátum Está dentro de la bola Esa Si alguien hace eso En YouTube De Pixel Gun Ese chaval no es youtuber Desde hace mucho tiempo Es decir, es de hace un año o así No sabe todavía Tiene que aprender Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao